y pues como también les dije verdad voy a grabar otro aquí está se recuerdan también que venimos a sembrar lo que eran micas ahí pueden ver los vídeos que yo les mostraba miren y aquí tenemos lo que es el fruto de las micas y frijol de arrienda o sea como en joteva miren aquí estamos y llevan aquí llevan algunos tan tiernos mire este tiernito está un tierno este ya está bueno de cortar así que ahí tenemos ya tenemos aquí estamos con prácticamente estamos ya agarrando lo que es el fruto del trabajo que hicimos con mi suegra con la mamá de tony así que vamos a ya vamos a proceder a cortar a cortar este estas este tipo de vamos a proceder a cortar las miquitas así no así no bebé con cuidado pero no andes pateando bebé mira aquí anda mi niña vamos a guardarlas vamos a ir echando ahí no andes pateando mejor con cuidado con cuidado agárrelas sí sí todas todas las que están grandes vamos a llevar para una sopita y le voy a mostrar cuando ya tenga la sopita chicos verdad así que como siempre pidiendo el apoyo de ustedes déjenme esos likes comentario así sucesivamente muchachos no me abandonen no me abandonen dejen esos likes mami pues como verdad como uno pues pobremente a veces no tiene verdad como disgustar o comprar que comidas caras pues aquí humildemente sobrevivimos con lo que podemos cosechar mamá mami cuidado con cuidado bueno niños entonces lo dejo miren hasta es nupi andai de bayunco es nupi sálgase me va a ruinar las matas muchachitos fuera 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 nupi fuera así que pues verdad lo dejamos dejen su like su comentario corazones hermosos dios me lo bendiga espero verdad siempre la la ayuda de ustedes esos likes sus comentarios reproduzcan mis vídeos por favor me faltan horas me faltan horas así que vamos bye bye saluditos chaito chaito besito cuídense los vemos hasta la próxima correo hasta la próxima hasta la próxima